Muy buenas compañeras, aquí estoy con un nuevo gameplay del LOL Hoy he de suporte con el Tariq El Tariq es el número de la sesión 3 Así que pienso que rebentaremos un poco aquí Sí, llegaremos de bronce 2 a bronce 1 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Estos son espaguetis buenos, espaguetis de Italia Y bueno, son puta madre, son puta madre El tema es que estos espaguetis solo tardan 7 minutos Y los otros son como 10 minutos o más Entonces esto está roto Luego me voy a hacer aquí una salsa puta madre Una salsa de esta... De boloñesa vegetariana Porque el pibe vegetariano O como coño se llame esto El que suscribe es vegetariano El pavo este El pavo este, el tonto coño este ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Entonces tengo aquí unas gafas toplamas Una gafas... Una gafas... Y con esto yo me monto aquí una party buena y loca ¿Sabes? Porque... a ver... Ahora nos vamos a ir... ¿Cómo se llama esto? El Castel Daro Y ahí vamos a estar ahí con... Con maquineo flama y... Chumba 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 rumba 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 Eh... Nos vamos a meter de alcohol hasta las cejas Porque... Porque si... Porque... Joder... Esto es lo que mola tío... Esto es la vida... La vida es muy puta... Y la vida hay que... Embracharse... Y... Salir de fiesta... Y... Hacer espagueti... Por qué así tío... Y por qué así... Joder... Y... 6 años... No lo sé... Mientras no es así... ¿枫ัoltas? ¿Cuál habi? Sbagui... ¡Cómata! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.